ahora bien hay algún plazo fijo en dólares que pague más que los bancos si existe y su mecanismo es exactamente igual al del plazo fijo en moneda fiat la opción es el plazo fijo con criptomonedas que sería el plazo fijo con criptomonedas primero que nada muchas veces al ver la palabra de criptomonedas las personas se asustan y piensan que es extremadamente volátil riesgoso y que van a perder todo su dinero pero nada más alejado de la realidad en este caso vamos a utilizar lo que se denomina staking el staking es un sistema de inversión similar al plazo fijo por lo que no hay mucho que explicar por ese lado ponemos el capital y al finalizar el periodo nos devuelven el capital más los intereses así de simple hay muchas formas de staking pero hoy vamos a ver la más simple y la más difundida que muchos la conocen como saving o cuenta ahorro o plazo fijo cripto si querés entrar en más profundidad sobre qué es el staking temas técnicos y cuestiones vinculadas a las criptomonedas en la descripción te voy a estar dejando algunos vídeos que te van a ser de utilidad para entrar en profundidad principalmente en los aspectos técnicos acá lo estoy simplificando para que te sea extremadamente entendible y puedas comenzar a invertir hoy mismo recapitulando simplemente ponemos el capital y al final nos devuelven el mismo capital más los intereses es exactamente igual al plazo fijo en ese sentido existen dos formas básicas de hacerlo con dólares o con stablecoins con dólares es exactamente igual al plazo fijo ponemos el dinero fiat y esperamos al vencimiento con stablecoins primero tenemos que comprar una criptomoneda que replique al dólar como el dae o títer para luego si ponerla a trabajar como si fuera un plazo fijo vos elegí la opción que más te convenza que más cómoda te quede en sí todo depende de lo que vayas a hacer con el dinero después si no quieres complicarte deja los dólares y listo hacerlo como si fuera un plazo fijo tradicional en dólares si vas a necesitar el dinero para hacer inversiones afuera o quieres hacer transferencias internacionales o simplemente no quieres estar invertido en plataformas locales y te sentís más seguro en plataformas internacionales entonces opta por las stablecoins no es que las plataformas internacionales no acepten dinero fiat sino que los costos de sacar los dólares de argentina son extremadamente altos es más fácil comprar stablecoins es decir hacer el cambio de tus dólares por stablecoins criptomonedas que están respaldadas por dólares o siguen la cotización del dólar y de esa forma transferir esas stablecoins a plataformas externas que opciones de plazo fijo cripto tenemos te voy a decir las mejores opciones disponibles en el mercado a las cuales puedes acceder de manera extremadamente simple recordá que mi objetivo es que sea tan sencillo como un plazo fijo tradicional en donde vos simplemente te abrís una cuenta en esta entidad deposita tu dinero y al finalizar el periodo recuperas el capital más los intereses sin tener que hacer absolutamente nada más todo esto es 100 por ciento legal cuáles son las mejores plataformas para hacer los plazos fijos criptos a nivel local tenemos de cripto que nos ofrece una tasa aproximada del 9 por ciento anual en dólares lo podemos hacer en moneda fiat es decir en dólares puros ponemos los dólares como si fuera un plazo fijo en dólares nos pagan al finalizar el periodo el capital más los intereses siempre en dólares el pago es mensual es decir el mínimo de tiempo es 30 días y lógicamente el país es argentina un buen bit nos ofrece un 8 por ciento anual la moneda que utiliza es una stable coin que es da y el pago es diario ripio nos ofrece un 6 por ciento anual la moneda que vamos a utilizar es una stable coin que es usd coin y el pago es mensual a nivel internacional tenemos nexo que estaría pagando un 8 por ciento anual acepta monedas fiat y stable coins y el pago es diario sus países de registro son bulgaria y suiza celsius network que nos paga un 12 50 por ciento anual las monedas utilizadas son stable coins el pago es semanal y el país de registro es reino unido coin loa nos está pagando un 10 30 por ciento anual acepta monedas fiat y stable coins el pago es mensual y su registro está en estonia cripto nos ofrece un 6 por ciento anual las monedas de depósitos son stable coins el pago es semanal y su registro está en hong kong blog file nos ofrece un 8 60 por ciento acepta depósitos en stable coins su pago es mensual y su registro es en eeuu y holder nos ofrece un 12 por ciento anual acepta depósitos en stable coins su pago es semanal y su registro está en chipre y suiza y por último tenemos vainas que nos estaría pagando un 6,31 por ciento anual los depósitos se pueden hacer en stable coins y los pagos son semanales sus países de registro son china y japón hay que tener en cuenta que las tasas de interés varían en muchos de los casos por lo que estas son el promedio de los últimos 30 días además tome los periodos de tiempo más bajos de pago que ofrecía cada plataforma en algunos casos podemos extender el periodo de tiempo de pago y ganar un poco más de interés extra por ejemplo en cripto si extendemos hasta 90 días podemos llegar a un 10 por ciento anual también tuve en cuenta a las opciones simples sin necesidad de comprar tokens extra o nada raro por ejemplo muchas plataformas ofrecen un 2% extra si compras sus tokens o recibís pagos en su token para no complicarlo lo mantuve extremadamente simple la versión más básica menos complicada en donde sólo tenemos que poner el capital y recibir intereses como ves a nivel local la opción más sencilla y de paso la que más paga es de cripto simplemente depositamos los dólares hacemos el staking y listo nos pagan cada 30 días como si fuera un plazo fijo normal en dólares a nivel internacional celsius network y u holder son las opciones más interesantes por las tasas que pagan que son superiores al 12 por ciento sin ninguna complicación en ambos casos tenemos varias opciones de stablecoins como dae o títer por citar algunas por eso en la mayoría de las plataformas internacionales puse directamente stablecoins porque aceptan muchas alternativas y hasta acá el vídeo del día espero que te hayan gustado estas alternativas de plazos fijos en dólares tanto en monedas fiat como en cripto monedas y que te sean de utilidad para hacer crecer tu capital de una manera muy muy simple ahora te pregunto qué opción te gustó más déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el vídeo no te olvides de darle like suscribirte al canal y activar la campanita si quieres y y y y y y y y